Bienvenidos, bienvenidos, muy buenas noches. Hasta este momento, hasta este momento, no ha llegado a la selección mexicana un reporte médico del Porto que indique que está lesionado Jesús, el Tecatito Corona. Y esto tiene furioso a Gerardo Martino, que dice, nunca más, nunca más le voy a permitir a un jugador que no se presente a la convocatoria de la selección. Y también dejen claro, Martino, que si llegaron 28 a San Diego, se irán 28 hasta el último día que termine la convocatoria de estos dos partidos contra Chile y contra Paraguay. Es decir, no habrá permisos, como sí lo sabía en la etapa anterior, de que jueguen el primer partido y para el segundo se vayan. Si llegaron 28 hasta que acabe la concentración, se van los 28. Bienvenidos a La Última Palabra. Siguen entrenando en San Diego, California.